Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Jonny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos, curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte, un podcast más. Es un privilegio estar con ustedes y en esta ocasión tengo el privilegio de tener conmigo a un buen amigo, un buen líder, un buen mentor. Él es Irán Vega. Bienvenido, Irán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, qué gusto. Gracias por invitarme a Liderarte. Me encanta poder hablar contigo y también con los que nos van a escuchar. Excelente. Es un privilegio poder tenerte con nosotros. Déjame, te presento a mi manera con quienes nos escuchan. Irán para mí es un gran líder y una época, bueno, gran parte, y hoy todavía, pero en una época muy fuerte de mi vida, Irán pasó a ser uno de mis mentores, de mis líderes espirituales, que da consejos muy exactos. Y entonces hoy, tener el privilegio de tenerlo conmigo en Liderarte es una emoción. Quiero iniciar o arrancar este podcast haciendo la pregunta que siempre hago a mis invitados. Irán, ¿quién es Irán Vega? ¿Cómo te defines? ¿Qué nos puedes contar acerca de Irán Vega? ¿Quién es Irán Vega? Ok, bueno, tal vez lo primero que yo puedo decir que soy. Soy un hijo de Dios. Mi identidad está hecha, está cimentada en que Dios me hizo y que tengo su imagen y que me da la oportunidad de representarlo aquí en la Tierra en diferentes ámbitos. Ese es mi papel principal, dijéramos, hijo de Dios. Después, también soy esposo, esposo de una segunda mujer que se llama Claudia Vega. Es mi media naranja y yo soy el medio de limón. Hemos sido compañeros ya por más de 25 años, así que también ha sido un privilegio caminar junto con mi esposa en los diferentes escenarios que nos ha tocado vivir. También soy padre de tres fantásticos hijos, Jonatán, Asael y Ariel, los cuales son, pues creo que mi mayor bendición al lado de mi esposa. Y lo comento eso porque fuera de todas las otras cosas que en la vida pudiera yo anhelar, mi familia es lo que más me da satisfacción. Poder verlas, poder disfrutar de mi familia, tener el privilegio de convivir y al mismo tiempo de conocer al Señor en familia, yo no lo cambio por nada. Es mi Dubalín. Entonces, estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Es eso yo, dijéramos, lo que es lo más importante, ¿verdad? No sé si puedo, ¿quieres que me pide más? No, no, está bien. Este es tu espacio y la idea es poder conocerte y de ahí, a través de esta conversación, aprender algunos principios. Déjame, déjame te doy una pauta o la idea. Mencionaste escenarios y de ahí es donde también Irán Vega me ha sorprendido. En muchos momentos de la vida. Yo te conozco como líder, te conozco como esposo, de pronto te vi como padre, y de pronto te vi como pastor de una iglesia, y de pronto te vi como conferencista, y después te vi como organizador de cosas, y te he visto en diversos escenarios y situaciones. ¿Por qué? A ver, no sé si la pregunta es correcta o si te puedo dar pie a respuesta, pero ¿cómo haces para estar en tantos lugares y ser tan efectivo al mismo tiempo en cada uno de ellos? Porque en el recorrido que te conozco, todo el mundo habla bien de Irán. Eres gerente, eres vendedor, eres capacitador, eres motivador, eres conferencista. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa vida de multifacética, multitasking? Oye, bueno, yo digo que hablan bien de mí porque no me conocen en realidad, no viven conmigo. Pero yo creo que también hay algo que obviamente que se escapa a la gente, hay una imagen pública, hay un, dijéramos, una proyección que damos hacia afuera, pero también hay una realidad, y la realidad que vivimos está formada por éxitos y por fracasos. O sea, no todos son éxitos, también hay fracasos, pero ¿sabes qué? El fracaso, evidentemente, igual me puede servir para aplastarme y destruirme, o para permitirme crecer en otra área que al inicio no hubiera intentado hacerla. Por ejemplo, si tú me dices, ¿es conferencista? Bueno, fui conferencista porque me quedé sin trabajo. Entonces pasé de ser director a desempleado. Esa etapa de desempleado tal vez no la conoces, ¿verdad? O mucha gente no la conoce. Pero entre una y la otra está la etapa de desempleado que fue durísima, que me la pasé entre desempleado y subempleado 18 meses. Entonces, oh, eso fue una experiencia, una experiencia, creo que me metió Dios en un curso vivencial de fe. A ver, si realmente creía lo que predicaba, y si realmente mi valía estaba fundada en quién soy y no en lo que hacía. O sea, a veces mi identidad la determino por lo que hago. Esa es mi función, ese soy yo. Pero ahora cuando me quitan eso, ¿quién realmente soy yo? Y si realmente mi fe era sólida o mi valía por mi familia era sólida, o quién realmente creía que era yo era sólido, o si realmente yo confiaba en el Dios que decía confiar. Bueno, todo eso se suma para la siguiente etapa de la vida. Y así yo creo que cada etapa en la que tú me has visto ha tenido un disparador, ¿no? A veces han sido buenas intenciones, buenos sueños, y a veces han sido fracasos o derrotas que te llevan a intentar cosas nuevas. Entonces yo creo que lo que tú llamas la diversidad de facetas también es causada por la diversidad de situaciones en las que vivo y cómo tengo que resonar. Porque ahora ya está, la situación ahora tengo que dar una respuesta a ella, y eso es lo interesante. Una palabra que tal vez viene a mi mente es algo que entonces puedo notar en ti en todo tiempo. Porque bueno, tuve la oportunidad de saber cuando no la estabas pasando tal vez tan bien. Pero algo que pude notar en ti es actitud. Tal vez esa es la palabra que quiero rescatar. O decisión. Estar convencido de que vamos a salir de esta. Y puede ser que dure un día, o 18 meses, o 18 años, pero puedo tener la actitud correcta en medio de las dificultades. ¿Puedes comentarnos un poquito de esto? Bueno, mira, yo creo que no hay... Hay una disposición, pero tal vez la fibra o la fortaleza o la resiliencia, que es una palabra más famosa porque estamos en muchas crisis. Te voy a decir, el fundamento de la resistencia en mi vida fue la Biblia, fue Dios. ¿Pero por qué te dije la Biblia? Porque la Biblia dice muy claramente, ahí dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estaba apachurrado, cuando las circunstancias me avasallaban o me rebasaban, yo tenía dos opciones. O me llevaba por la lógica, o volvía a la palabra. Entonces yo sabía que mi tanque de fe se estaba vaciando, ya estaba al ras. Iba, o sea, literalmente iba a... Pues necesito más fe. Y me volvía a las Escrituras. Y cuando tú vas a las Escrituras, tu fe regresa. No por arte de magia, sino porque te empiezas a alimentar, y empiezas a otra vez, y bueno, ok. Y poco a poco tu fe vuelve, y otra vez así como, bueno, vámonos para adelante. No ha cambiado la circunstancia, e inclusive puede estar peor. Pero ya cambió tu perspectiva, porque Dios te la cambió. Entonces, creo que parte de la sabiduría que Dios me permitió tener fue, a pesar de la circunstancia, y verla con mis ojos, decir, bueno, voy a interpretarla con los ojos de Dios, porque no tengo otra alternativa mejor. Entonces iba la palabra, y la palabra me cambiaba, y volvía yo a renacer, dijéramos, en mi fe. Pero eso es algo que se vuelve una disciplina. Tiene que ser, no sé si ha sido la palabra fedolina, y rodillina. Es verdad, o sea, no hay receta secreta, es fedolina y rodillina. Tienes que doblar la rodilla, y también tienes que leer la palabra para que tu fe se alimente. No hay otra manera de adquirir fe. Pero cuando yo adquirí fe, entonces creo que Dios puede hacer algo por mí, o creo que Dios está allí, y eventualmente Dios me permite cambiar las circunstancias, porque Dios le agrada que le creamos. Entonces, digo, ya de repente es una predicación, pero mi vida tuve que creerlo, para hacerlo, para después ver la respuesta de Dios, y sí, literalmente yo pude comprobar los milagros, o la provisión de Dios, en ese desierto de 18 meses, más los otros que pasaron después, que ya no eran desiertos completamente pelones, sino ya estaban medios cubiertos de alguna hierba, pero sigue siendo difícil, y tal vez muy alejado a mi sueño, ¿verdad? Entonces, fue la palabra, es literalmente eso, fue la palabra de Dios la que me sostuvo. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo leo un salmo en el cual dice, salmo de David, cuando Absalón lo perseguía. Oye, es una situación tremenda, tú leo lo que hace David, y David se empieza a alimentar de Dios, y dice, pero tú Señor me levantarás, y tú me devolverás a mi casa. Ay Señor, pues yo también quiero testificar lo mismo, que dice David, tú me levantarás, y tú me sacarás de aquí. ¿Cuándo? No sé si no lo sabía, pero ya la fe volvía de que, si David lo dijo, y también está igual y apachurrado que yo, pues también no va a ser posible para mí, ¿verdad? Eso es, yo creo que, el elemento que me sostuvo. Entonces podríamos rescatar de manera práctica, que tu actitud está basada en tu fe, en tu conocimiento de Dios, o en tu confianza en Dios. En mi practicidad, de seguirme alimentando, alimentando mi fe. No alimentando mis temores, o alimentando mi fe. O sea, una de otra, o alimentas tus temores, o alimentas tu fe. Ok. Alimentar mi fe consistentemente. Ok. Entonces, me da oportunidad de pensar en una siguiente oportunidad de aprendizaje. Ok. Tú puedes decir, yo confío en Dios, mi experiencia con Dios, me alimento constantemente, pero ¿cómo hago para que eso mi esposa lo vea? ¿Cómo hago para que eso mis hijos lo entiendan? ¿Por qué? Porque papá no trabaja y no hay dinero, o no hay como había antes, y entonces hay que tener fe. Bueno, acuérdate que la palabra dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Mi fe tenía que verse de que tal vez mañana vuelvo a meter otra solicitud de empleo, y tal vez hay otro rechazo. Pues vuelvo a hacer otra cosa, y vuelvo a intentar otra cosa, y tal vez mis hijos pueden decir, oye, pero este, pues ya muchos fracasos, ¿no? Pero ellos van viendo, pero fíjate de algo que es muy real, que te lo voy a decir porque mis hijos me lo comentaron a mí. Ok. Me dijeron, conocimos que tu fe era real cuando estabas en crisis, que realmente creías en el Dios que predicabas cuando teníamos dinero, porque sí dijeron, papá, anteriormente cuando teníamos dinero, yo, oh, así fue. Pero me dijeron, pero allí pudimos ver que tu fe era real. Entonces, lo que tú mencionas, ¿cómo lo pueden ver? es que sí lo ven. Ven que tú o te quiebras y echas a peor a todo, porque realmente a veces la crisis puede hacer que destruyas a la familia, o sea, que ataques a la esposa, que atraques a los hijos, que atraques a todo mundo. Y lo están viendo realmente, dicen, wow, papá, realmente está creyendo que Dios lo va a sacar. Y cuando de repente pasan los meses y ven la respuesta, ellos me dicen, wow, era lo que papá decía. Entonces, no son varitas mágicas, ellos lo fueron viviendo junto conmigo, y eso ahora les permite a ellos creer en ese Dios que responde. Te voy a decir una cosa, no en el tiempo que yo quisiera, porque yo era querido que, así va, no en el tiempo que fue propicio, pero que generó enseñanza para mis hijos. El tiempo propicio me hace pensar en procesos, porque a veces queremos que la mano de Dios se mueva cuando yo quiero. Y eso no es. Tal vez tus hijos necesitaban observar ese tiempo justo para aprender, porque si no hubiera sido así, entonces tal vez no lo hubieran observado. Es posible. Sí, pero Dios tiene enseñanzas para cada uno. Ellos también pasaron la vaca a flaca junto conmigo, y ellos vieron lo que es ver un refe y vacío, ¿verdad? Lo que es este, oye, pues, tren para el camión y pues, y de regreso, pues yo creo que te vienes a pie, de la prepa a siete de la casa. Lo vivieron también, pero igual se puede vivir en desesperación, igual se puede vivir como, bueno, vamos a ver cómo Dios lo hace. Fíjate que tú mencionaste cómo te ha impactado yo, pero a mí también otra gente me impactó. Por ejemplo, a mí me impactó el hermano Gamaliel Sánchez. Él, él era anciano en la iglesia, bueno, era este, mayordomo de la iglesia ahí de, de Monteralá. Y yo recuerdo que en sus enseñanzas, cuando yo era joven, él decía, Irán, ¿sabes qué? Está viviendo una etapa muy difícil. Y yo decía, pues sí, está muy grave lo que está viviéndose, pero estoy emocionado. ¿Por qué está emocionado? Porque yo no sé cómo le va a ser Dios para resolverlo. A mí no se me ocurre nada, así que estoy emocionado. ¿Qué va a ser Dios para resolverlo? Y a mí se me quedó muy grabado eso. Él decía, a ver, esto está imposible. Y a ver cómo lo resuelve Dios. Él se encontraba expectante. A ver, ¿qué va a ser Dios? Porque yo no le veo salida. Y después, ya viste cómo lo resolvió Dios. Y a mí se me quedó grabado eso. Entonces, yo también recordaba, ¿cómo le va a ser Dios para resolverlo? Señor, yo ya confié en ti. A ver, ahora, ¿cómo le haces? Y estaba sorprendido a ver qué es lo que Dios resuelve. Creo que eso también, digo, todos hemos sido impactados por otros. A mí, ese hermano Gama me impactó. Me sembró esa expectativa de positiva, de la respuesta de Dios. Y yo después tuve oportunidades, en mis propias batallas, de aplicarla a mi vida. Y yo también ahora sembrársela a mis hijos. De hecho, yo tengo, yo me considero uno de tus hijos. Entonces, yo tengo bien claro, bien claro una frase que, tú la conceptualizaste para mí. Tal vez, tal vez la había escuchado, leído, pero, cuando pienso en esta frase, ahora eres tú. Las palabras atraen, pero el ejemplo arrastra. No solo invita, no solo, no solo dice, acompáñame, no solo, no solo dice, ahí te voy, sino, inclusive te arrastra. porque cuando alguien lo hace, los demás que están viendo, se sienten comprometidos. Entonces, como padre, como esposo, necesitamos aprender a tener fe, para que nuestros hijos, nuestra esposa, puedan verlo, y puedan seguirlo, puedan estar activos en esa fe. Y me encanta la pregunta del hermano Gama, ahora tuya, ahora la voy a hacer mía. ¿Cómo va a ser Dios para sacarnos de esto? Sí. En la siguiente crisis, ¿cómo? ¿Qué va a ser Dios? ¿Por qué? Porque si mi vida es de él, entonces ya no es mi problema. Es también de él, o él me va a acompañar. Él me metió en esto, él me puede sacar. Sí. Esa es la enseñanza. Ahora mira, pero también, yo también tengo que ser muy honesto contigo. Sí. Ya que tú, como tú me ves por etapas, ya que tú me viste un mes, y luego pasaron tal vez tres meses, ya me ves en otra etapa, y dices, oye, qué bueno hubo respuesta a la fe, pero esos tres meses de espera, oye, la fe de repente se sube, se baja, así como dices, señor, la fe flaquea a veces, alguien de repente, ya que estás flaqueando, Dios te manda alguien que te da otro chispazo de fe. Y así, porque me gustaría decir que es este nombre perfecto. No, 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 no. Es una fe imperfecta porque somos humanos, pero Dios siempre manda a alguien a que nos dé el levantón otra vez, o algo hacia Dios para que continúa, 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 y eso era lo que también en esas etapas, también me pasó, hubo gente que me iba a animar, y después tenía oportunidad, ¿qué crees? Me pasaba algo difícil, Dios me animaba, y me invitaban a predicar. Ay, yo así como, ya lo aprendí esto, ahora voy a lo predícalo, pero no tengo nada de ganas de predicar eso que acaba de pasar. Pero ahora creo que era el momento para que la gente también supiera lo que Dios había hecho, como que Dios dice, no voy a desperdiciar ninguna circunstancia contigo, va a tener que dar provecho. Entonces, ¿entonces pudiéramos decir que es posible estar desanimado para un cristiano? Sí, claro, porque somos humanos, somos humanos, sí. Ahora, no es un estado permanente, pero es real. Igual está en la Biblia mucha gente que se desanimó. Algunos salmos, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, algunos salmos son, yo creo que hasta, clamores en desesperación, y total derrota, o también puedes ver a un Elías diciendo, quítame la vida, o sea, desánimo hay en todos lados, ¿no? O aún Abraham, el padre de la fe, que un día dice, pues me van a matar aquí, mejor digo que esta es mi hermana, a ver, es verdad, también, claro, no es una fe perfecta, porque estamos en nuestra humanidad, ¿no? O sea, como que Pablo lo resumió, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, o sea, yo quiero, voy a hacer esto y lo otro, y de repente, desanimas, pero ahí es donde vuelves a la palabra, y vuelves a levantarte, y llenarte de fe, porque significa de que, pues como, creo que, fíjate lo dijo, no sé si Spurgeon una vez predicó, o Moody, o uno de los dos, oiga, ¿por qué usted siempre está predicando de llenarse del Espíritu? Dijo, pues es que yo tengo fugas, y yo dije, no, me identifico mucho con eso, también tengo muchas fugas, tengo que no me las tapando, para que no se me escape la fe, de la mañana a la noche, al martes, al miércoles, pero vuelvo a llenarme, entonces, es llénate, llénate, llénate. Guau, gracias, gracias, Inam. Dentro de los escenarios que te he visto, quiero, quiero ir nuevamente, o rescatar, el escenario de, de las plataformas, no solo en la iglesia, sino sé que fuera de ella, has tenido la oportunidad de dar conferencias, de motivación, de empoderamiento, de capacitación, para otros, ¿esperabas esto en, en tu vida? ¿Es algo que buscaste? ¿Dios te llevó ahí? ¿Cómo, cómo, cómo viene esa etapa? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, mira, yo creo que todo comienza, comienza en la iglesia, todos comenzamos, bueno, no todos, a veces en la iglesia nos piden participar, y lo vemos como, ay, como un, una, este, bueno, vamos a hacer el favor a la iglesia, ¿no? Yo me he dado cuenta de que Dios ocupa esas oportunidades de aprendizaje, para mañana cambiarte de escenario. A mí me enseñó, yo comencé a enseñar en la iglesia, y con los jóvenes, ¿verdad? Este, yo no supe las primeras enseñanzas que dije, espero, qué bueno que no hay nadie grabado, porque habrían visto alguna herejía, alguna escrita de herejía, este, pero esas oportunidades de hablar en público, mañana tú sabes que hablar en público, es uno de los mayores temores que tiene la gente, pero los que estamos en la iglesia, pues ya nos ponen a dirigir, a orar, a hablar, ya, quién sabe qué decimos, pero ya estamos fogeados en ese hablar en público. Después por mi trabajo, comencé a, a, dar algún taller, alguna capacitación, alguna predicación, pero después, lo que viene en la etapa del, del desempleo, pues ahora, este, dirán, tú, tú predicas, pues, ¿por qué no has una conferencia sobre, trabajo en equipo, que también los hice en mi interior de empleo, pero era, era para un círculo cristiano, ¿verdad? Ahora era, a quien se deje, a quien se mueva, o a que el público que tenga enfrente, ¿verdad? Y, entonces, son oportunidades que Dios abrió en base a la necesidad, una puerta que Dios abrió, y bueno, ¿te acuerdas que te preparé para hablar en público? Sí, señor, ¿a dónde voy a ir a practicar? No, vas a ir a una conferencia, a tal negocio. ¡Ah, carancho! Pero, pero, esas son las oportunidades que, porque realmente tenemos algo para, para comunicar. O sea, el mensaje que tenemos de parte de Dios, es fantástico, es el mejor mensaje. Y, de hecho, yo, ahí aprendí lo que es la palabra entusiasmo, ¿verdad? Que es, en teos, Dios en ti. Los cristianos somos los que tenemos, el, realmente el en teos, no nada más una, una motivación auto inspirada, sino que es Dios en nosotros. Entonces, esa, esa convicción, a mí alguien una vez me dijo, cuando yo estaba así, dudoso, de qué iba a enseñar a esa gente que tiene cara, que todo lo sabe, me dijo, si Dios te abre la puerta, es porque tú tienes algo para decirles. Y yo, ok. Y así fue, como se abre la plataforma. Entonces, la primera vez que lo haces, lo haces con un poco de miedo, temblando, te lo enfocas la pierna, porque es diferente el escenario. Pero luego te das cuenta, que siguen siendo humanos, que bajo esta careta, hay una necesidad, que, todos tienen una careta de, de seguridad, porque esa es la, la autoprotección, y ahora la autoprotección se ha llamado celular, Marta, entonces en saludar a X, ¿no? Pero ya que tú abres el corazón, o que ya das un mensaje, ellos dicen, es que eso es lo que yo necesitaba. Y yo me percaté, me percaté sorprendido, de que había tanta hambre, de enseñanza allá afuera, como tal vez no lo hay ni en la iglesia, porque en la iglesia ya, están acostumbrados a oírlo, y de repente, como que ya se les hace, pues repetitivo, es más, se vuelven hasta juzgadores de la predicación. Ah, esa predicación se la oí mejor a Yoni, que irámos, se la oí mejor a que, entonces ya está juzgado, o le faltó, la digo mejor la otra vez. Pero en cambio, el que nunca, nunca ha oído los mensajes, nunca ha oído nada, de repente hay una enseñanza, que aunque no diga Mateo o tal, es la palabra de Dios, que no vuelve vacía, créeme que les impactaba, y entonces eso a mí me dio seguridad, de que haya gente, hay gente afuera que ocupa ese mensaje, obviamente que Dios lo sabe, y de repente me empieza a abrir puertas, ¿no? Oye, vete para acá, vete para allá, te invitan aquí, te invitan allá, y pues vas yendo, ¿verdad? Por trabajo, pero vas yendo, y de repente te das cuenta, que Dios tiene un plan, bueno, Dios siempre tuvo un plan, yo nunca lo supe, pero Él lo va abriendo, o sea, así como comienzas a abrirte las puertas, ¿no? Más bien, Dios abrita la puerta, y tú entras. claro, en el sentido práctico, descubrimos que también allá entonces, a nivel empresarial, a nivel secular, como le llamamos, así le llamamos, también necesitan escuchar un mensaje, y entonces, deberíamos ser un poco más activos hacia afuera, creo que hay muchos liderazgos buenos hacia adentro, que le tienen un temor a ir a donde se necesita escuchar, y entonces, yo te observo, te he observado por años, en medio de esos dos mundos, moviéndote como pez en el agua, ¿qué le diríamos a alguien que tiene miedo de salir? que está, que está ahí, guardadito dentro de cuatro paredes, porque su talento es hablar, su talento es decorar, su talento es, solo tocar una guitarra, también hay un mundo afuera que está necesitado de escuchar, principios bíblicos de maneras creativas, ¿no es así? oh claro, por supuesto que lo hay, y yo creo que, mira, hay ejemplos bíblicos, voy a poner el ejemplo bíblico para mí, más impactante, ¿cuál era la profesión de Pablo? ¿ser apóstol o ser comerciante? alguien diría, ¿ser apóstol? por supuesto que era ser apóstol, le dijéramos, era su trabajo más importante, pero te das cuenta que se dedicaba, dice, a hacer tiendas, ¿verdad? que en los tiempos bíblicos, era algún tipo de construcción de una vivienda, ¿no? una vivienda portátil, diríamos ahora, pero que en los tiempos bíblicos era sumamente utilizada, él se dedicaba a hacer tiendas, eso a mí me indica esto de que, él algún día tendría que ir a comprar la materia prima, ¿no? algún día tendría que prepararla, tendría que tener algún taller, posiblemente tendría que tener algún objetivo voluntario, otra vez algún otro ayudante, asistente, porque hay cosas que no puedes hacer solo, hay cosas que, ocupas a alguien que te agarre del otro lado, para poner, amarrar de este lado, o sea, hay vía, y en ese tipo de actividad, dijéramos, comercial, empresarial, Pablo conoce a, a, a Aquila y Priscila, que se vuelven después, este, compañeros ministeriales, pero a veces no le damos el énfasis a, a esa actividad empresarial que hacía Pablo, porque nos suena como, como que era, muy secular, o no tiene importancia, cuando es parte central, de la actividad de Pablo, porque Pablo mismo dice, ¿qué creen? Ustedes me dieron haberme pagado mi trabajo, pero yo trabajaba, y me pagaba yo solo, y si lo dijo bien claramente, el obrero dijo su salario, dije, ¿pero qué creen? No les pedí nada, porque yo mismo producía mis recursos, trabajando, y entonces el que trabaja, que no come, o sea, te das cuenta que un Pablo, él, él este, maneja el aspecto empresarial, estar allá afuera, estar en el, en el mercado, estar en el, en el lado empresarial, comprando, vendiendo, pues porque alguien tenía que vendérsela, tenía que hacer una actividad de operación, o sea, tenía que ponerle preso a su, a su, a su, a su casa de campaña, a su tienda, tenía que tener, tenía que hacerla de calidad, opciones que le iban a regresar, o sea, tenía que hacer un trabajo para que honrara al Señor, entonces tenía que hacer, yo creo que la, la, la tienda de campaña marca Pablo, haber estado excelente, ¿no? Excelente producida, entonces yo creo que, que ahí está la enseñanza para mí, puedo ampliarlo un poquito más, pero creo que la idea está clara, ¿no? Pablo, allá afuera daba sus dones, entonces nosotros también debemos, usarlos allá afuera. Y de hecho, me gustaría como tomar unos segundos más para esto, porque, si, si nuestros, escuchas, aceptan el comentario, Pablo aprendió a vender también, que pudo ser un buen vendedor del evangelio, es decir, utilizar todas esas estrategias, esas estrategias, para comunicar efectivamente, eh, el mensaje más poderoso, y mejor que tenía, porque entonces lo encuentro en diferentes escenarios, como en Atenas, ¿quién hubiera pensado, qué hacer en Atenas, no? Aquí no se puede vender, no tengo manera de vender, no, aquí nadie quiere tiendas, todo mundo tiene su Dios, y entonces él va y camina, de hecho, hacía estrategia de mercadeo, hacía estudio de campo antes, porque sabía que tenía el mejor producto de todos, había un montón de productos parados en el aerópago, pero él tenía el mejor, y dijo, aquí falta uno, es más o menos a lo que te refieres. Sí, porque le tenemos un poquito de miedo a esa, tal vez porque, porque hemos hecho una dicotomía en nuestra mente, de que esto es sagrado, y esto es secular, cuando en la economía de Dios, es el 100% de Dios, todo, o sea, no hay una separación, es todo, y allá afuera, hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque somos hijos de Dios, somos honestos, porque somos hijos de Dios, somos excelentes en lo que hacemos, porque somos hijos de Dios, o sea, todo lo hacemos con excelencia para Dios, ya sea que compramos, vendamos, produzcamos, no sé, o sea, contratemos cualquier cosa, entonces, a veces esa dicotomía nos ha afectado, porque somos muy santos, y tal vez no somos excelentes empleados, o excelentes empresarios, o sea, digo, nos hemos robado oportunidades a nosotros mismos, con esa idea de separación, cuando la Biblia, evidentemente, no la tiene. Inclusive lo separamos entre la semana, ¿no? El sábado y domingo, soy cristiano, y de lunes a viernes soy trabajador, este, pero esta pandemia, bueno, esta es la pandemia que estamos pasando en esta temporada, nos vino a exhibir, porque ahora ya no hay un tope de horario, no hay un tope de iglesia, ahora la iglesia es en línea, entonces la puedo ver a las 10 de la mañana el domingo, la puedo ver a las 6 de la tarde, y no pasa nada, y entonces descubrimos quién realmente éramos, porque ahora nos dimos cuenta que somos parte de un todo. Eso es verdad. Sí, y la iglesia tampoco está exenta, te das cuenta de que cerraron todas las escuelas, cerraron las iglesias, estamos igual. Creo que es también una enseñanza de parte de Dios, que nuestras misiones, cerraron los templos, pero no cerraron la iglesia. La iglesia. Y entonces creo que Dios nos tenía que hacer algo para sacarnos hacia afuera, ¿verdad? Que nuestra visión está enfocada también en el mercado, y hablo del mercado de la gente que tiene tanta necesidad de Dios, porque la necesidad es muy grande allá afuera, y más en esta época de pandemia hay una soledad, una desesperación, una frustración, un desánimo tan grande, que sólo Dios puede resolver, y el que tiene la respuesta es el cristiano. Y hablando en el lenguaje que hemos estado utilizando en los últimos minutos, tenemos el mejor producto. Hay muchos otros productos que están queriendo suplir eso de tristeza, frustración, ansiedad, pero nosotros tenemos a Dios que lo llena todo. Es el que realmente dice su palabra que es el que sacia todo, ¿verdad? Es, pero sí, sí tenemos la verdad absoluta. Decía un maestro del seminario que todo ser humano tiene forma de un rompecabezas al que le falta una pieza, y esa pieza tiene la forma de Dios. Entonces descubrimos que la tenemos justo. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Irán, por seguirnos compartiendo y seguirnos enseñando. Uno de los temas que más me gusta escucharte hablar, aparte de la motivación y ánimo, es principios de liderazgo. Este podcast se llama Liderarte, así que no me puedo quedar sin preguntarte acerca de principios de liderazgo. ¿Qué consideras pertinente o una o dos o tres cosas para alguien que está pensando en ser un líder o que está desarrollando un liderazgo en este tiempo? Bueno, te voy a decir el fundamento. El fundamento del liderazgo es este. Dijo Salomón que más fuerte es el que se domina a sí mismo que el que domina ciudades. El liderazgo comienza con el autoliderazgo. Yo no puedo liderar a los demás cuando no he hecho lo primero conmigo mismo. Entonces tengo que autoliderarme, tengo que aprender a disciplinarme, a hablarme correctamente, a inspirarme, a levantarme, a fortalecerme. Lo que yo hablaba hace rato es parte de mi autoliderazgo. Amargo. Cuando yo lo hago hacia mí mismo, lo puedo hacer hacia los demás, ¿sí? Porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Te imaginas si yo mismo me digo, ay, eres un tonto, no puedes hacer nada, no sirves para nada. ¿Cómo voy a decirle al otro? ¿Cómo voy a pretender inspirar a otro, verdad? Si yo mismo no aplico las verdades que están en la palabra, no las puedo enseñar a otro. Si yo mismo no, no me atrevo a tomar un reto, a enfrentarme a mis temores, no puedo decirle a otro, a enfrentarme a tus temores. El autoliderazgo es el fundamento. O sea, yo tengo que trabajar con mi persona primero. Eso no significa que no pueda enseñar a otros. Como no soy una pieza terminada, nunca voy a hacer nada. No, pero significa de que yo lo intente primero, que yo me atreva, que yo lo haga, o sea, que yo me mueva. Y al moverme yo, eso atrae a los demás, eso inspira a los demás, porque eso se llama ya, el liderazgo realmente, alguien lo definió mejor que yo, se llama influencia. Es simplemente los demás, pero a través de mi ejemplo. O sea, te das cuenta que no es palabras, es acción, esa autoliderazgo, los demás ven, oye, yo quiero eso, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué haces? Y me empiezan a seguir. Y entonces, yo puedo influir en ellos, en base a lo que yo he aprendido, en mi propio caminar, de mis limitaciones, de mis fallas, pero también de mis éxitos, de mis triunfos, de lo que he logrado. ah, pues yo puedo decir, oye, yo también me atreví a hacer esto, me atreví a hacer lo otro, tú ibas a intentarlo, fallé aquí, pero ahora tú puedes hacer esto. Entonces, comenzamos a trabajar, ahora inspirando a los demás, pero entonces, primero, primero yo, primero me domino a mí mismo, diría alguien que es un poquito sabio, como Salomón, ¿verdad? Y fíjate cómo lo dijo, es más fuerte el que se domina a sí mismo, que el que domina ciudades. Él hablaba de algún guerrero, algún rey poderoso, pero que no tenía dominio propio, dijo, ese no sirve para nada. en cambio, que se domina a sí mismo, y bueno, tú ya sabes y yo que el dominio propio también es parte del fruto del espíritu, o sea, es un crecimiento espiritual también. O sea, vamos creciendo, permitiéndole que Dios nos ayude a crecer, y al mismo tiempo, Él nos da oportunidades de ir impactando a otros. Cuando tenemos una interacción con otra persona, nuestra influencia se va quedando en otros. Te pongo un ejemplo, si yo me animo a mí mismo con la palabra de Dios, a mí me va a ser más fácil hablarle a otro la palabra de Dios e inspirarlo. Si yo me alegro con la creación y con un día precioso que Dios hizo, puedo levantarme y vete a ver en la mañana y te digo, oye, qué bonito día, ¿verdad? Y tú te quedas, pues, pero te puedo contagiar, ¿sabes por qué? Porque tú y yo sabemos que el ánimo es contagioso y el desánimo también. Entonces, si yo trabajo conmigo en el ánimo que me da la palabra de Dios, te puedo contagiar de ese ánimo y ya te estoy inspirando. Si yo me digo palabras de verdad, me digo la palabra de Dios, oye, la palabra dice que tú eres esto, que tú eres lo otro, yo te las puedo decir a ti mismo, ¿sabes? Tú y yo somos esto, porque Dios lo dice, y yo me lo creo. Tú deberías de creerlo también. Entonces, empiezo a inspirar, pero con lo que yo mismo estoy creyendo. Si yo voy un paso de fe y otro pasito de fe y otro pasito de fe, ya llevo tres pasos de fe, no he llegado a la meta, pues ya llevo tres pasos de fe, y tú no has dado ninguno, ¿qué te voy a decir? Da uno, da un paso de fe, y tú vas a decir, tú todavía no llegas, y tú vas a decir, pues ya van a ser tres pasos, vente conmigo, vamos a llegar. Entonces, te empiezo a inspirar junto con mi ejemplo de lucha, de esfuerzo, de creerle a Dios, de dar a esos pasos de fe, y bueno, ahí comienza ahora sí el liderar a otros, porque el liderazgo no es que los demás, no es un nombramiento, lo que es que los demás te dan la oportunidad de que los inspires, o que de los impactes, te dan la oportunidad, porque si nadie te sigue, no estás liderando a nadie, pero si los demás te siguen, porque yo quiero eso que tú tienes, y te empiezan a seguir, en base a lo que ven que tú estás avanzando. Y te voy a decir el máximo ejemplo para mí de liderazgo, el máximo, que bueno, aparte del Señor Jesús, que ese ya sabemos que es el máximo, pero hay uno que digo, que lo voy a atrecer a nosotros, hay un pasaje en la Biblia, que dice que cuando Saúl iba persiguiendo al rey David, este, huyó, huyó a la cuba de Adulam, Adulam es famoso esa cueva, pero después dice que se le juntaron a él, todos los que estaban tristes, endeudados, emproblemados, en pocas palabras, todos los lúcers, se le juntaron a David, entonces llegó a ser el presidente de todos los lúcers, y él, el lúcer principal, porque iba huyendo de David, de Saúl, perseguido, sin futuro, o sea, humanamente hablando, con la perspectiva humana, dice, ese no tiene nada, el otro lo está persiguiendo, y mira, y le juntaron todavía los peores, bueno, fast forward, o sea, darle hacia adelante al cassette, y mañana te vas a encontrar al rey David, con sus valientes de David, y esos valientes, ¿de dónde salieron? De la cueva de Adulam, pero ¿cómo salieron los valientes de David? ¿Cómo transformas a un lúcer en un triunfador? Bueno, porque David mismo, cuando tú lees su trayectoria en los salmos, pasa de ser un lúcer, a empezar a alimentarse en la palabra de Dios, fortalecerse, 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 y cambia, dice él, en el salmo 63, ¿no? Oh, Dios mío eres tú, ¿no? Te voy a buscar, ¿cómo anhela mi alma a buscarte? En el salmo 42, como decimos bravo por las corrientes de las aguas, así clama por ti o Dios el alma mía, está hablando que está en el desierto, y ve un ciervo por allá, buscando agua, así clama por ti o Dios, es que ellos están viendo cómo David pasa de ser un fracasado a ser un rey en potencia, ya no era por decreto de Dios, pero humanamente todavía no llegaba a esa etapa, pero ya lo está viviendo con su fe, y los demás empiezan a creerle, porque lo están viendo que él ya lo cree y lo vive, y salen los valientes de David, él mató un gigante, pero mañana vas a darte cuenta que ellos matan a otros gigantes, matan al león, no, 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 son unas cosas que a mí me encantó luego predicar sobre los valientes de David, pero bueno, resumen, él no dio, no creo que dio conferencias motivacionales, que tal vez si alguna vez les ha de haber echado un rollo, escribe sus salmos, sus vivencias, pero ellos están viendo que está viviendo ese salmo, que lo está viviendo, eso les impacta, después ellos comienzan a imitarlo, influye tanto en esos losers, que mañana se vuelven los 30, o los valientes de David, que son 37, bueno, ahí está. y bueno, permíteme ampliar esto, porque inclusive, en algunos de ellos, cambia completamente su perspectiva, como bien lo dices, pero se nos cuenta que algunos eran malos, y David les da ejemplos bien claros de integridad, de respeto, de valor, de valor, darle valor a Dios, por quienes, me gusta mucho, cuando, cuando tienen sus manos, matar a, a Saúl, y no lo hace, y yo me imagino las caras de ellos, dale, dale, es tu momento, y es, no, todo tiene su tiempo, hay que ser respetuosos, hay que ser íntegros, vamos a cortarle un cachito, pero eso, esa es una conferencia más fuerte que muchas, de respeto a la autoridad, o sea, de honor, de que no hay victoria sin honor, para él, claro, para el honor, esa, por supuesto, es este tremendo, cuando él se domina a sí mismo, y mira, no tiene que dominar a los, demás, los demás solitos, se someten a su liderazgo, porque yo quiero eso que tú tienes, a mí eso me impacta, y ese también es mi anhelo, mi anhelo aspiracional, de poder también impactar a otros, pero tengo que trabajar en mi, en mi carácter, en mi vida, en este, con mis tiempos, con mis realidades, con mis limitaciones, con el mismo Dios, con la misma palabra de Dios, con las mismas oportunidades, de enriquecerme con Dios, y con las mismas oportunidades de retos, que tengo cada día, para practicar lo que aprendí ayer. Claro, liderazgo es autoliderazgo, liderazgo es influencia, liderazgo es servicio, y yo te veo, y observo a tu esposa, y observo a tus hijos, hoy he tenido la oportunidad, de ver a tus hijos en redes sociales, uno de ellos ya casado, y los otros, muy activos, haciendo cosas, cada uno, pero a los tres, los observo, muy iramezcos, y claudiescos, es decir, muy animados, muy dispuestos, muy entregados, y entonces, sé que este podcast, lo ven algunos padres, ¿qué consejo nos puedes dar, aquellos que, que tenemos a, a personitas, siguiendo nuestro camino, a, a nuestros, a nuestros herederos, aquellos que seguirán nuestros pasos, ¿qué le dirías, que una o dos cosas le dirías, a los padres, que están intentando ejercer, buena influencia, sobre sus hijos? Bueno, primero comenzaré diciendo, que yo también un día, fui hijo, y yo no creo, que haya sido el mejor hijo, yo creo que fue un hijo, al inicio de mi, de mi primera etapa, dijéramos, hasta adolescente, fue un hijo terrible, recuerdo que, yo era muy rebelde, a los 15 años, vi una película, una película americana, que sale un, un cuate, un pandillero, con el pelo cortado, moicano, y recuerdo, que me impactó tanto, que yo quise ser como él, y me fui a la peluquería, a raparme, me era moicano el pelo, wow, este, y así, a los 15 años de ahí, con el pelo rapado, moicano, y créeme, que yo vivía en un pueblito, y totalmente, la gente pensaba, ese es tan loco, es un pandillero, es bueno para nada, y, yo recuerdo, que mi padre me ve, y se me queda viendo así, y no me dice nada, pero yo sabía, que mi padre, se pone a orar por mí, si, eso me daba más coraje, que me regañara, o que me pegara, porque, yo los golpes los aguanto, pero las oraciones, no me puedo escapar de ellas, entonces, si yo, si yo, soy un hijo tan tremendo, tan, mira, te voy a dar otro ejemplo, también de mis hermanos y yo, cuando yo estaba, cuando mi hermana mayor, estaba en la secundaria, mi papá tuvo que ir a hablar, con el director, una vez, en tres años, cuando mi hermano, estuvo en la secundaria, mi papá tuvo que ir a hablar, con mi hermano, una vez, por año, cuando yo estaba en primera secundaria, mi papá tenía récord, de una vez por semana, hasta que dijo, ya no más, ya vergüenza, me da de ir al director, hijo, yo ya no voy a ver, si te corren de la escuela, que te corran, así me dijo mi padre, entonces, tuve que pedir que una señora, me adoptara, que era la mamá de otro compañero, que era igual de terrible que yo, que ella sí iba, por su hijo, entonces, ahí me sumaba, me adoptó como hijo terrible, pero, para que veas, que, que, que tan mala proyección, podía yo tener, para que alguien dijera, este mañana, va a ser un predicador, diría, no creo, verdad, este va a ser un desastroso, y va a tener su vida toda, porque no respeta nada, no respeta autoridad, no le tiene miedo a nada, le encanta andar haciendo desastre, bueno, ese era yo, entonces, mi mensaje para los papás, si ese era yo, y ahora soy el predicador, que ustedes dicen, mira, qué bonito predicador, pues, hay esperanza para cualquiera de los hijos de ustedes, verdad, hay esperanza, pero, mi papá hizo varias cosas muy bien, una que hizo muy bien, es, nunca dejó de orar por mí, siempre estuvo orando por mí, no importando cuál fuera mi razón en ese momento, él siempre estuvo orando por mí, dos, mi papá siempre declaró, bendición sobre mí, a pesar de que lo que yo merecía en ese momento, era una palabra, tal vez de insulto, de coraje, porque yo provocaba que mi papá se orar, pero nunca recuerdo que él me haya maldecido, y maldecido es que haya dicho palabras, deseos mal sobre mí, sino que él declaraba bendición sobre mí, y eso tiene un impacto poderoso, en la vida de los hijos, y creo que es uno de los errores, que cometen los padres más, maldecir a los hijos, porque dicen, este desgraciado, este inútil, no sirve para nada, y a veces nosotros nos damos cuenta, que nuestras palabras tienen poder, y mi padre siempre me bendijo, y eso yo lo estoy muy agradecido, para que veas que yo también, soy producto de lo que alguien también hizo en mí, mi padre una vez, es una historia que recuerdo mucho, una vez, no sé por qué salió, que mi papá estaba hablando de los judíos, estaba hablando de Sabludowsky, y otros judíos, dijo, ah, los judíos siempre están en todos lados, y Dios siempre los tiene de éxito, ¿por qué? porque son su pueblo, y todos judíos en todos lados, y son los que tienen más premios Nobel, y bueno, alabó mucho a los judíos, y entonces yo le digo a mi padre, fíjate la pregunta que le hace un adolescente, a su papá, oye papá, ¿y tú crees que un día yo puedo superar a un judío? y se me cae mi padre, y yo me imagino que, yo me hice esa pregunta, y yo he dicho, ay, ay ternurita, con que seas chofer, con que seas chofer de alguno de ellos me conformo, ¿verdad? Sí, no sé si me explique qué es lo que yo me decía, sino tan desastroso, mi padre se me quedó viendo y me dijo, claro que puedes, mi hijo, claro que puedes, y yo, o sea, mi papá cree en mí, cuando yo no creo en mí, esa, esa creencia, porque yo sabía que era un desastre, y hasta el subdirector de la escuela me ha dicho, tú vas a salir excusado de esa escuela a cualquier momento, esa creencia de mi padre en mí, esa bendición, me alcanzó, entonces no dejó de orar, me bendijo, y tercero, con sus acciones me ponía el ejemplo, entonces yo sabía que el cristianismo era real, aunque yo no quería tener ninguna relación, con Dios, yo sabía que el cristianismo era real, aunque yo no quería tener ninguna deuda con Dios, y no oraba para que no le diera favores, para que mañana me los exigiera, queriéndome ser cristiano y pastor de jóvenes como tú, entonces, pero yo no me puedo escapar a una vivencia que veo a mi padre, entonces, papás, ustedes, den su ejemplo, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real, ¿verdad? podemos equivocarnos, y mi padre me llevó a pedir disculpas porque una vez se equivocó, eso me liberó a mí, a yo poder pedir disculpas a sus hijos cuando me equivoco, ¿sí? ¿Qué te digo con eso? Mi padre modeló, ¿sí? Mucho de lo que yo después, ya que decidí, o ya que Dios me agaló, me jaló de las greñas y me trajo para su carril, ¿qué arrastró? Y ahí, entendí, dije, guau, yo, yo quiero ser así, entonces, se volvió también así mi, mi punto de admiración, porque el que, qué hijo tan desastroso, y no me destruyó con sus palabras, no me, no me, no me, este, no me declaró un destino de fracaso, no me dijo, esto eres porque, no, no se dejó ver con sus ojos, de realidad, sino me, me vio con ojos de fe, entonces, creo que eso es algo que podemos nosotros, rescatar de nuestros hijos, que la palabra siempre nos, nos ve con los ojos que Dios nos ve, no con los ojos que nosotros nos vemos, sino, dice, yo recuerdo, creo que tú ya, tú y yo alguna vez hemos predicado sobre la Gedeón, ¿verdad? Que Dios le dice, varón, Dios está contigo, varón es forzado y valiente, y estaba haciendo exactamente todo lo que no tenía nada a ver con valiente, y no era nada valiente, entonces, esa, esa declaración de fe, esa, esa algo que yo creo que se necesita mucho, el día de hoy, los jóvenes, los adolescentes, los niños, el día de hoy, están siendo bombardeados de que son inadecuados, de que no sirven, de que no valen, de que no puedan, es más, la misma palabra adolescente, dice que adolecen, que les falta, no tienen, que no son, cuando tú en la palabra no ves, nunca Dios declara eso sobre nuestros hijos, dice, no, tus hijos pueden, tus hijos son, tus hijos valen, mismo Jesucristo comenzó a los 12 años, estar ahí dando el ministerio, y los judíos a los 13 años tienen su bar mitzvah, que significa que a los 13 años ya son adultos, o sea, en la Biblia no hay la adolescencia, ese es un concepto nuestro humano, pero nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, entonces, si los padres que me escuchan, le crean a la Biblia, declaren la Biblia a sus hijos, sigan hablando por ellos, y en las medidas posibilidades, modelen lo que ustedes puedan modelar de la palabra, no tienen que ser perfectos, son los reales. ¡Guau! ¡Qué enseñanza! Estoy haciendo mis apuntes por aquí, para seguir conversando, y para poder compartir después, acerca de todo esto que estoy aprendiendo. Miriam, creo que tienes mucho todavía por ofrecer, y por compartir, a cada uno de los que te conocemos, y con quienes podemos conversar contigo, pero déjame ahora, hago una pregunta hacia el futuro. 2020 hoy, que te estoy entrevistando, en 2030, ¿qué sigue para Irán? ¿Cuál es el sueño siguiente de Irán? Cuando lleguemos al 2030, y te diga Irán, ¿puedo entrevistarte? Vamos a recordar aquella entrevista, y vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué expectativas hay en ti, para el futuro? ¿Qué sueña Irán? Fíjate que hace cinco años, que me vine aquí a Estados Unidos, y este, bueno, la primera meta era sobrevivir, ¿verdad? Ya que sobrevives, comienzas a soñar, ya que después ves puertas abiertas. Tengo sueños, tal vez uno de mis sueños, tiene que ver con mis hijos, yo soy impulsor de mis hijos, y, me da los que mis hijos se paren sobre mis hombros, y puedan llegar más alto, de lo que, yo nunca llegué, o pudiera llegar, o sea, o que ellos lleguen a donde ellos quieran llevar, pero que ellos sean un catalizador, un impulsor de ellos, entonces, mi trabajo ahorita, tal vez, en estos próximos, tal vez, tres años que siguen, es, es este, dijéramos, seguir siendo la plataforma de lanzamiento de mis hijos, uno ya se lanzó, y ya está, este, con su familia aparte, todavía me quedan otros dos, que, que van a ser, yo sigo siendo su plataforma, y sigo, dijéramos, brindándoles el espacio, a ellos con mi trabajo, con mi esfuerzo, para que, este, ellos salgan adelante, y Dios los use, de hecho, ya los está usando Dios, ¿verdad? están siendo conocidos por ellos mismos, ¿no? Y en algunos lugares, yo seré el papá de Ariel, entonces, eso es interesante, ¿no? O el papá de Asael, que ahora, este, Dios le ha dado, abrido puertas también en el área de producción, ahí en la iglesia, y, entonces, ya, ya ellos están formando, laburándose su propio prestigio, por decir algo, entonces, esa ha sido mi primera meta, este, y la, tal vez, dijéramos, la más importante, más que mi, mi trabajo personal, ahora, de 10 años, dijiste tú, bueno, tendré, parece entonces, 60 cachos, ¿verdad? Este, yo no sé exactamente lo que tenga Dios para mí, pero sigo trabajando aquí en donde estoy, ok, que hasta ahorita, por ese trabajo, me ha dado de comer, me ha permitido adquirir mi casa, y, bueno, salir adelante con mis hijos, poder, este, asumir roles de mayor influencia en mi trabajo, mayor responsabilidad, ¿sí? Hasta aspirar a más, para que pueda también usar de influencia a la gente, ¿no? Claro. Bueno, con una posición formal, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues, porque yo sé que puedo ser imprensa en cualquier lugar donde esté, ¿no? Pero cuando tienes ya una posición de liderazgo formal en la, en la organización, obviamente que tu imprensa se multiplica. Entonces, ese es el manejo de mi trabajo, y, y, ministralmente hablando, este, bueno, que Dios me permita, mira, eh, seguir enseñando, antes, parece como que soñábamos con que, andar por tal vez, dando conferencias aquí y allá, ahora la pandemia como que nos ha puesto, a pesar de que estamos haciendo aquí y allá a través de, virtualmente, ¿verdad? Y yo creo que tú también has tenido esa experiencia de que, por ejemplo, dices, bueno, el fin de semana estaré en Mérida, y el otro fin de semana estaré en Guadalajara, y el otro fin de semana estaré en Ciudad de México, sin salir de mi sala, ¿verdad? Claro. Y eso ha sido unas oportunidades que Dios ha abierto, entonces, tal vez, en ese concepto como que se replantea todo, ¿qué va a pasar en 10 años? Pues no sé si andaremos, o viajando más, o viajando menos, pero lo que sí sé es de que, mi oración es de que, me permite tener influencia, en los mayores escenarios posibles, a, a través de, llevar un mensaje fiel de su palabra, eso sería mi anhelo, ¿verdad? Que pueda seguir siendo fiel, en las oportunidades que Dios abra, ya sea presenciales o virtuales, a los mayores escenarios que Dios me pueda permitir abrir, este, a mi, dijéramos, posición actual, parecería que es, a través de la iglesia, pero, no sé, tal vez puede ser también a través del trabajo, entonces, estoy abierto a eso, porque no creo que haya todavía, este, llegado a ese límite, como tú lo mencionas. Muy bien. Bueno, revisaremos, en 2030 tenemos una cita, en el uno de los 365 días del año, y vamos a, revisar este momento. Quiero hacer una dinámica contigo, ¿y tú? ¿Y tú? Yo te voy a estar entrevistando en 30, en 10 años. Ni una tuya dentro de 10 años. Estaremos en una diferente posición. Muy bien. A ver. No me des, no me des 10 años, dame una dentro de dos años. Dos años. Yo considero que, lo que Dios está abriendo para mí, a nivel de influencia, más allá de la iglesia, está siendo importante, entonces, espero ser un líder de influencia, más allá de las cuatro paredes del templo, hacia la sociedad, y llevar principios de liderazgo, y principios bíblicos, a las personas que tal vez nunca se pararían en un templo. ¿Hablas acerca de empresa o escuelas, o las dos? A través de asociaciones civiles, a través de educación y academia, y a través de empresas. ¿Radio y televisión también incluido? Por eso estamos haciendo este podcast, lo vamos a, después a mandar por ahí a algún lado, que nos lo compren. Así sea. Bueno, ya. No te entrevisto yo. Síguele. No, no, no. Gracias. Gracias también por ayudarme. Siempre me ayudas a seguir soñando. Una dinámica breve. Yo te doy una palabra, o un concepto, y tú me dices lo que piensas, pero rápido. Es decir, no hay tiempo de alargarse mucho. No hay que predicar. Vamos a ver qué sale. Son palabras sencillas, pero una, dos, tres palabras, o una frase, o una idea, pero no muy larga. ¿Está bien? Ahí va. La primera, la de siempre. Dios. Lo máximo. Muy bien. Esposa. Mi mayor bendición. Hijos. La herencia y el futuro. Muy bien. Liderazgo. Oportunidad de servir. México. Una nación bendita. Muy bien. ¿Un líder? Un líder. Híjole, muchos. Este, tu papá. Tu papá me bendijo mucho. ¿Sabes cómo me bendijo mucho? Una vez que tu papá, me bendijo mucho verlo cortando el pasto allá en San Juan. Sí. Porque venían los jóvenes. Y dije yo, porque yo, yo a tu papá lo valoró mucho como siervo. Y dije, yo allí vi, este, pudiera ser como una exageración, pero yo vi ahí, el corazón de Cristo, que dice, vienen mis hijos, se los voy a dejar bonito. Así como cuando Jesucristo, este, va, encuentra a los discípulos que están allá pescando, no pescan nada, se llegan a la playa, y les prepara un pescadito ahí asadito. Dice ese pasaje de la Biblia, que les prepara un pescado sobre brasas y pan. ¿No? Les tenía que desayunar y no tenía que hacerlo. A mí tu papá me impactó mucho. Cuando le hizo eso, dije yo, guau, ahí vi el corazón de Cristo. Entonces, ese para mí, liderazgo de servicio, me impactó. Te permití hablar porque me bendijo tus palabras. Muy bien. Sigamos con la dinámica. Muchas gracias, de verdad, gracias por compartir eso y se lo voy a compartir a mi padre esta porción. Nos quedan dos palabras, dos o tres. Una misión. ¿Misión? Sí. Bueno, oí una frase que la hice mía. Poblar el cielo y vaciar el infierno. Muy bien. Una petición. Que Dios me consiga acabar la carrera con fidelidad. Muy bien. Y la última suena más ilusoria. ¿Un deseo? ¿Algo que quieras? ¿Algo que te gustaría? ¿Algo físico? ¿Algo personal? Tengo un viaje. Tengo muchos. Pero uno de ellos es ir a Nueva Zelanda donde filmaron la película del hobby de Narnia y todas esas. Muy bien. Ir a Nueva Zelanda al set de grabación. ¿Qué? Genial. Vamos a ir juntos. Vas a ver. Vamos a ir. ¿También quieres ir allá? Sí, sí, sí. La verdad es que esas tierras son atractivas para estar por ahí, acostarse así en el sacate y ver caer el sol. También quiero conocerla. Irán, vamos a avanzar el tiempo y te agradezco, pero por favor regálanos a manera de resumen algún último mensaje para quienes escucharon este podcast. ¿Algún principio? ¿Algo con lo que te hayas quedado? ¿O algo que tal vez no hayamos dicho, pero que quieres compartirnos con compasión? Bueno, yo nada más quiero dejar un mensaje de que tiempos difíciles son tiempos de oportunidad. Dios sigue siendo el mismo. Dios no está limitado por la pandemia, no está limitado por nuestras limitaciones, no está limitado por la economía de nuestro país, ni por la economía de mi familia, ni por la economía de mi iglesia, ni por mi realidad que me rodea. Dios es el que hace la realidad. Él la cambia a su conforme a su palabra. Entonces, yo creo que todas las personas que le crean a Dios en esta pandemia van a ver su gloria manifestada. Todos los que le creen a Dios, de que Él es real y de que Él puede hacer realidad lo que creemos y oramos y clamamos, aún en la pandemia van a ver su gloria en esta época. Creo que será para mucha gente la mejor época de sus vidas. Solamente a los que le creen a Dios. Wow, excelente. Muchas, muchas gracias, Irán. Pues de esta manera vamos terminando este podcast. Liderarte ha sido un privilegio contar contigo. ¿Quieres enviar un saludo a alguien? Ya mencionamos al hermano Gama, algunos acá en Monterrey, ¿Algún saludo final? Por realidad, si doy saludos me voy a quedar corto y voy a tal vez a olvidarme de alguien y después me van a reclamar en Facebook. No, en realidad, un abrazo a toda la familia, amigos, hermanos de México, a los que nos vean, a los que conozco, a los que no los conozco, no importa. Estamos en el camino del Señor y creo que somos parte de la mejor familia de la fe. Un abrazo en Cristo. Irán, si alguien escucha este podcast y se sintió inspirado por ti, podemos, y no te conoce, podemos contactarte de alguna manera. ¿Hay alguna manera de que recibamos consejería tuya o motivación o ánimo? ¿Tienes alguna red, alguna manera de buscarte? Bueno, está ahí mi Facebook, no lo tengo bloqueado, cualquiera lo puede checar, contesto los mensajes, ahí estábamos ahí. O también si tú quieres dar mi teléfono, se puede dar, digo no, no hay limitación. Los compartimos. Muy bien, solamente queríamos, porque tal vez alguien se sienta inspirado o tenga dudas y tal vez puedes ayudarle. Muchas gracias. Quejas, también se reciben las quejas. Muchas gracias, ha sido un privilegio, deseamos que Dios te siga bendiciendo, te siga usando y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un saludo también para tu esposa y para tus hijos. Gracias, igualmente saludos a la familia. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos.